Música Hay mucho que contar de los arcoiris Yo hago canciones así Me hacen recordar que es lo que quiero Mis sueños yo debo cumplir Sé que dispongo de un buen amigo Aunque no estés junto a mí Y encontraremos un nuevo arcoiris Tú y yo y los amigos al fin Música Hay mucho que contar de los arcoiris Y de lo que habrá detrás Una ilusión tal vez Serán transparentes Sin nada que ocultar Eso nos cuentan Y algunos lo aceptan Yo creo que no es así Y encontraremos un nuevo arcoiris Tú y yo y los amigos al fin Todo es magia y color Creemos en los arcoiris Lo mejor para mí Será que me ausente Sin olvidar mi lugar Sé que me va a costar Dejar esta charca A la que yo llamo hogar Sé que dispongo de buenos amigos Aunque no estén junto a mí Y encontraremos un nuevo arcoiris Tú y yo y los amigos al fin Tú y yo y los amigos al fin